Lucharon por un sitio para descansar en paz. Son pobladores de Culhuacán en la delegación Iztapalapa, un pueblo de usos y costumbres. Gestionamos desde el 2005, ya 12 años, que el gobierno nos ayudara a obtener este predio a través de una expropiación para un nuevo cementerio o panteón vecinal. Las autoridades resuelven a su favor y Marcelo Ebra, jefe de gobierno en aquel entonces, entrega en diciembre del 2011 a los pobladores este predio ubicado en avenida Tláhuac 3448. Lo acompañó la exconsejera jurídica Leticia Bonifaz, quien reiteró que el panteón sería comunitario e informó que en la Ciudad de México existían 117 panteones. En Iztapalapa hay 10, este sería el número 11, pero a diferencia de los otros panteones, este va a ser construido y buscado que se respeten, como les dije, sus tradiciones. Se notifica, se construye la entrada con un teocali según los usos y costumbres en los culhuacanes. Pero al ser humano se le siembra, se siembra el cuerpo para que el espíritu sea liberado. Sin embargo expresan que tras la llegada de Dion Anguiano como jefa delegacional, les condicionan el terreno. Que le demos una parte del terreno para ponerle el salón de fiestas a su líder, a uno de sus líderes de ella. Nosotros como pueblo le dijimos, ¿no? ¿Cómo va a haber un salón de fiestas dentro de nuestro panteón? Bernardo García Matías es el presunto líder de invasores que, dicen, tiene en su contra varias averiguaciones previas. Asevera que la jefa delegacional les informa que cambiaría el modo de panteón vecinal a panteón civil. En donde rompe con usos y costumbres, desconoce a los pueblos originarios. Nosotros nos amparamos. Desde entonces el predio permanece custodiado por habitantes de Culhuacán en espera de una resolución o de que la delegada cobre conciencia y les deje su campo santo para descansar en paz. El decreto dice que es para los nativos y avecindados de nuestra comunidad. Con imágenes de Yuridia Miguel para quien corresponda, reportó Alfonso Margas Torres.